Para nosotros es un buen resultado, para nosotros esto es un éxito, aunque los procesos muchas veces son un poco lentos, porque también se depende definitivamente del recurso que hay a nivel nacional, y esto nos lo fueron explicando a través del ministro, decían que no nos han transferido dinero del Ministerio de Finanzas, que nosotros no podemos asumir más responsabilidades mientras no tengamos el recurso en manos. Entonces, hoy por hoy, ya se está haciendo la ampliación de esta carretera, luego ya vendrá el proceso de la aplicación del pavimento. Entonces, como estos temas lo hemos venido tratando desde el inicio de esta administración, podemos decir que este año se va a culminar el 100% de esta carretera, de este proyecto, anhelado no sólo por los vecinos allá, sino por todo el pueblo. Luego, hablamos también del tema de bacheo, de acá, de nuestro casco urbano, hacia Patricía. Y hoy, precisamente el mes de febrero, al inicio del mes, igual hablamos con el viceministro, y él decía, señores, a finales del mes vamos a iniciar lo que es ya el bacheo de la carretera. Yo hice un anuncio en los medios que tenemos, tanto las redes sociales como la televisión. Lamentablemente se atrasaron unos días, pero hoy, ustedes como testigos, ya gracias a Dios, empezó a trabajar con este tema. Ahora, en el caso personal, en el estado personal, que no sea sólo de acá de Patricía, sino que sea de acá hasta Godínez. Tenemos una respuesta positiva. Ahora, lo que esperamos es que nomás al concluir, digamos, de aquí a Patricía, se comience de aquí para Godínez. Entonces, eso nos va a hacer ahorrar, diríamos, combustible o dinero para los que viajamos, digamos, para este sector, ¿verdad? Entonces, y luego también lo que es el riesgo de deterioro, pues, del vehículo, las luchaduras que pueden pasar. Entonces, estamos trabajando sobre este tema, señores. Gracias a Dios, ahí están, entonces, resultado también de las gestiones que se han hecho.